hola amigos qué tal muy muy buenos días bienvenidos a otro vídeo corto de tienditas los bolis el día de hoy te muestro lo que hicimos ayer en la tarde congeladas o bolis estos son muy conocidos aquí en nuestro changarrito porque la gente lo busca mucho y tenemos una estrategia para venderlo empezamos hace unos meses a vender de a peso luego de a dos pesos y ahorita que empiezan los calorones pues tengo estos que son de sandía con chilito a tres pesos o de pura sandía es colorante verde bosque que le pongo para que pues de un poquito como el misterio o el galáctico este que están viendo aquí es de mamey y estos que están viendo aquí son de cappuccino ok esos son de saborizantes que hemos conseguido que he puesto que antes tenía de un negocio que salía a vender congeladas y helados también chicharrones en mi triciclo seguimos con nuestras bolsas de hielo tanto enteras como en cubo ok preparándonos ya porque ya se nos había terminado todo amigos por eso tuvimos que movilizarnos ayer para hacerlo un poco cansado pero al final del día si conviene aquí preparando nuestra compu para empezar nuestro día día domingo finalmente así que aquí podemos ver películas que les recuerdo nuestra cajita de chicles miren ya se va vaciando y estos días hay que comprar más el huevo se nos ha estado vendiendo gracias a dios así como también nuestra verdura amigos así que nos vemos en otro vídeo de tiendita los bolis las congeladas te dan muchísima ganancia ok muchísima ganancia así que espero y que las puedas vender en tu negocio si tú las haces perfecto si quieres que te dé alguna receta hacer un vídeo de alguna congelada para hacer simplemente ponlo en los comentarios regalanos tu like y suscríbete nos vemos para la próxima baba